Alcánzame la copa de tu pena Que yo quiero mirar su fondo oscuro No la bebas de golpe, te lo pido Saboreala despacio y sin apuro Si te embriagas de rabia o de amargura Y te pesan los párpados de duda Allí mismo en el fondo de tu pena Hallarás mi comprensión desnuda Y en la mano caliente que te brindo No estará la recíproca esperando Pero sí mi corazón abierto Junto al tuyo con ansias palpitando No desmayes y alcánzame tu copa A esa pena le faltan muchas cosas La madura respuesta que da el tiempo Y la fuerza de lucha bondadosa Con un poco de amor serás muy fuerte Y si ese amor suplanta lo imposible Vencerás con el tiempo toda suerte Y serás en la lucha lo invencible No mendigues jamás calor ni abrigo Que la lástima no llegue hasta tu puerta El afecto prestado es el castigo que la vida por fácil Siempre oferta Así ha de ser desde que el mundo es mundo Desde que Dios te regaló existencia No la aproveches para ahogarte en ella Ni la derroches buscando experiencia Y recuerda que con un poco de amor serás muy fuerte Y si ese amor suplanta lo imposible Vencerás con el tiempo toda suerte Y serás en la lucha lo invencible Y serás en la lucha lo invencible